Vamos a hacerte un examen de identificación de setas, a ver si lo probarías. Vamos a empezar con esta especie. Vamos a verla por abajo. Laminas blancas, anillo, volva. Vale. Voy a coger diez especies. Una especie. Segunda especie. Tiene anillo, tiene volva. Voy a coger un naranja muy bonito. Segunda especie. Tercera especie. Vamos a coger esta, por ejemplo. El pie, el sombrero es bastante reluciente. Bastante brillante. Láminas con matices amarillentos. Muy robusta. El pie también con desvallidos amarillentos. Vamos a coger otra especie, por ejemplo. Esta, una un poco más complicada. El pie es... Tiene bello. Vamos a coger otra de ellas, que esta se va a ver mucho mejor. Esta es la misma especie. El pie es muy belloso. Muy peludo. Le gusta crecer en madera. Es muy robusta. Tenemos ya cuatro especies. Cinco. Fijaros que láminas más separadas. Especie muy robusta. Contralidades grisáceo-verdosas. Muy semejante a este. De hecho, a veces se confunden. Ya tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco especies. Vamos a por otra especie, por ejemplo, esta. Esta es muy sencilla. También en madera. La parte superior es rosa. Las láminas son oro. Y tenemos de esas otro ejemplar muy grande. Aquí lo tenemos. En madera de pino, por dar una pista. Y ya vamos a por, por ejemplo, este. ¿Qué es esto? Las tiene en el sombrero unas perlitas que al quitarlas dejan herida. Eso es muy característico. Ayuda a diferenciarla. Vamos a dejarla. Aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Esta es muy sencilla de identificar. Es la primera que pongo con esponja. Presenta un anillo. Tiene esponja. Como podéis ver, crece en pino. Como podéis ver. Vamos a coger otro ejemplar. Más cerradito. Aquí se le ve. Ocho especies. A ver qué nota saca. De diez especies, nueve. Vamos a por, a por... Esta. Esta especie es un amarillo muy llamativo por encima. Robusta. Olor harinoso. Fue muy consumida incluso desde la Edad Media. Creo que tengo otro ejemplar. Sí, aquí lo tengo. Para que puedas verle. Este. Aquí lo tenemos. Huele harinoso. Muy sabroso. Y la última especie. La última, por ejemplo, esto. No, esta puede ser difícil. Vamos a una más sencilla. Esta. Muy llamativa. Naranjita. En los puntitos. Es alargada. Y es bastante. No es rara. Y con esto. A ver qué nota sacáis. Diez especies. Podéis poner en los comentarios. A ver qué diez especies creéis que son. El siguiente vídeo. Publicaré los resultados. Vamos. ¡Gracias!